El más pequeño de nuestros hijos es basado en el más viejo en edad de los que tengamos en nuestra comunidad. Y es necesario que todos nosotros nos llenemos de esa euforia de poder ayudarnos mutuamente. La ayuda mutua es una palabra muy esencial escrita en la palabra de Dios. Ayuda mutua. Hay algunos que dicen no mires a quién para ayudar. Pero la palabra dice es que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. Entonces, necesariamente tenemos que seguir luchando por ese sueño, los ribacarigüenses. Y por supuesto con el apoyo ahora de esta segura ciudad comunal, Pedro Pérez Delgado. Contando con ese apoyo y con el apoyo técnico, con el apoyo de la ciencia que se implanta en esta universidad, estamos seguros que lo vamos a lograr. Aparte de unas empresas que tenemos registradas directas de la comunidad, de la comuna, y otras como ONG, que son empresas de servicios, de prestaciones de servicios, basadas también en la misma visión de apoyar al pequeño productor que ha sido pateado últimamente por el poder económico y acabado de machacar con la situación económica de nuestro país y de las enfermedades como es la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias por haberme permitido dirigirme a ustedes con mucho respeto, pero con mucha intensidad. Yo espero haberles imprimido el deseo de seguir adelante, de pararse de donde estamos. No importa que somos tres, que somos cuatro, pero ese ímpetu de querer hacerlo va a ir sumando. Y seguro estoy que el que estaba medio flojo ahorita se va a poner duro porque es necesario la unificación. Ya lo decía Cristo en su andar. Y quiero recordarle que es el Salvador de todos, no es del que lo ha obtenido, es de todos. Pero hay que tomarlo así como tenemos que tomar el poder popular, el gobierno popular. Entre otras piezas que te van a apreciar aquí, sobre todo, me gusta mucho hacer piezas que tengan que ver con el adulto mayor. Esa humildad, esa humildad, esa inocencia que vuelve otra vez al adulto mayor, que debemos proteger nosotros. Y casi todas mis piezas tienen que ver con ello. Y pues, también, y esa pues, como aquí está la Administración de la Universidad de San Luis Rodríguez. En este caso, ahorita se la hice yo a la misión Robinson de la Universidad de Auraure, para otorgar el reconocimiento a los que se graduaron en la última, en el último periodo escolar. Bueno, no tengo más que decir, pues, sino que deseando el mayor éxito, y todo el éxito a la conformación de nuestra ciudad comunal, que ahorita está en este proceso. Y sé, porque también he sido un luchador social, luchador político, que esta ciudad comunal lo vamos a lograr. Y quería aprovechar también un punto. Es que siempre, en la Cuarta República, desde que tuvimos la Independencia, nos han robado este sueño. Nosotros venimos, como lo dijo el amigo, nosotros venimos de un poder colectivo. De un poder colectivo. Las comunas vienen de nuestros ancestros. Y no necesitaban, incluso, ni siquiera la moneda, no necesitaban, sino producir en conjunto para sobrevivir, para vivir, y vivían bien. Ese sueño nos robaron cuando llegaron los europeos, que nos implantaron a fuego, a látimos fuego, otra cultura que no era nuestra. Hemos tenido luchas, luchas para volver a lo mismo, a volver a llegar a esa fuerza popular, pero nos han robado. De hecho, cuando el 23 de enero del 58, con la caída del dictador Banco Pérez Jiménez, se vuelve otra vez a tocar ese sueño. Pero esa oligarquía, pues, nos engaña, vuelve otra vez a una democracia representativa donde colocaban adentro a una persona que dirigía a todo un pueblo, a toda una comunidad sin participarle. Y fíjense ustedes, en la Cuarta República vimos errores que le costó al Estado muchísimo dinero. Por ejemplo, se le ocurría hacer una calle sin anteriormente saber que ahí faltaban cloacas. Y a los meses rompían las calles para colocar las cloacas. Entonces, se perdía todo ese dinero y me di lo pagaba. Hoy, con las comunas organizadas, con las mesas técnicas organizadas, todas esas necesidades se unen de allí. De la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas se hace el diagnóstico y todas esas políticas se elevan y se hace realmente lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere. ¿Entiendes? Entonces, llegar a una ciudad comunal es un sueño, pues, que es volver a tomar ese gobierno nuestro, que viene de atrás, viene de la época precolombina. Y es que ese tipo de gobierno, incluso, fíjense, existe hoy día en tribus muy aislada. Por ejemplo, tenemos los Anutas, que es una tribu que vive en la isla de Anuta muy secta y trional allá en Indonesia. Que ellos tienen muy poco contacto con la civilización occidental. Y ellos viven tranquilamente, sin devastar su isla, si, viven completamente en un trabajo colectivo todavía, y es muy próspero. Tienen, o sea, utilizan de la naturaleza realmente lo que necesitan. Contrario a lo que pasó en la isla de Pascua, y yo creo que no sé la historia, aquí en Chile, donde el europeo llegó allí y devastó. Eso es un desierto hoy día, y ese es el contraste que debemos ver cuando se trabaja de manera colectiva. Y, o sea, para crear. Y de manera colectiva, en este caso, para destruir. Tenemos todavía, hace más de 200 años, que acabaron con esa isla y todavía no prosperan. Mientras que podemos buscarlo en cualquier parte, la isla de Anuta, que todavía es una isla próspera, con sus habitantes, más de 500 habitantes en esa isla pequeña, y todavía viven bien. Entonces, ese ejemplo de trabajar de manera colectiva y utilizar de la naturaleza, el reciclaje, todo eso, para nuestro beneficio. Podemos darle más vida a la naturaleza, podemos, este, que duren más los recursos en la tierra, este, alimentarnos por nosotros mismos de manera colectiva, a través de patios productivos y grandes cultivos. Entonces, bueno, me parece esencial pues, para la, humanidad que se debe en la ciudad de Comunan, que todos mis propios quienes se dan. Gracias. 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 Gracias a ti. Gracias.